José para Liliana de Flores, Esmeralda, rascame la espalda. Sí, había Esmeralda, rascame la espalda, la de Pepe Iglesias, ¿no? Es verdad, sí señor. Pero no tenía música, era casi un sonzonete, un recital. Mucha letra. Yanni para Angelita, Sinfonía número 40 en Chabame. Sí, bueno. Yanni para Angelita, Sinfonía número 40 en Colorado, no te pongas porque en las calles se escandalizan. Por la vuelta, arras por la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y ahora que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y ahora que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a Miss Tobe, Tobe. En el sanatorio que te busco, no. Tobe, Tobe. Silvana de Tigre para Federico de San Fernando, también Solero con Volado, pedía. Solero, el Solero con Volado no te pongas porque en las calles se escandalizan. Es bien, ¿eh? Es parecido. Sí. Perla de Belgrano, El Árbol del Olvido. Bueno, vamos. Marita para Roxana, mañana zarpa un barco. Tal vez no vuelva a paz, mañana zarpa un barco tal vez no vuelva a paz. Bueno. Bueno.